Mi nombre es Paola Reynoso, ingresé hace 15 años a Desarrollo Agropecuario SEA como asistente del departamento legal. Al año aproximadamente asumí el cargo de jefe de recursos humanos y hasta la fecha yo son 15 años que trabajo para el grupo Los Dan de San Miguel. Soy una persona que cree en la constante evolución. Pienso que el cambio y el aprendizaje son parte de la vida no solo laboral sino de la parte personal. La falta de solidaridad, la falta de lealtad y la falta de compromiso. El manejo de talento humano es apasionante, es dinámico, es una experiencia enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional. La clave es el ser humano y ahí se encuentra una riqueza maravillosa que nos permite siempre estar en contacto con las personas, no solo ejerciendo herramientas de gestión laboral sino también herramientas de la parte humana en sí. Lo ideal siempre es el equilibrio, sin embargo nunca se llega a esa justa medida cuando somos apasionados en lo que hacemos. Sin embargo la familia es el pilar fundamental para poder equilibrar también el aspecto laboral. Quienes laboramos en este grupo empresarial nos caracterizamos por la mejora continua y por el compromiso institucional, amamos lo que hacemos. Quien de nosotros no ha probado o no ha tenido en su mesa un producto Los Andes, que más que una marca es una historia, es una familia. Sobre mis virtudes diré que soy una persona objetiva, soy una persona reflexiva y sobre todo optimista. Me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas. Siempre pienso que se puede mejorar, no somos perfectos pero sí perfectibles. Los Andes ha sido para mí mi casa, ha sido mi familia, ha sido mi escuela, ha tenido un impacto fundamental tanto en lo personal como en lo profesional, han constituido parte de mi crecimiento en todos los aspectos. Creo que el trabajo es la mejor forma de expresar lo mejor de uno mismo. Creo que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Siempre busco aprender algo nuevo y de esa manera poder ponerlo en práctica, transmitir algún tipo de conocimiento y que ese sea mi aporte personal y laboral. Como Paola Reynoso creo mucho en la lealtad, en la solidaridad y en la responsabilidad. Y como los Andes creo que tenemos como valores la mejora continua, siempre estamos buscando innovar. Tenemos también el compromiso institucional, aquí las cosas se hacen bien y también uno de sus valores fundamentales es el enfoque al cliente. Los productos se hacen con altos estándares de calidad e inocuidad y siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes. La frase que me motiva es Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir, la puede crear.